Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división o el método directo que es así, el que está abajo 12 por cuánto me acerco al de arriba sin pasarme, 12 por 8 96 se pasa así que bajamos a 7 que multiplicando da 84 ya no se pasó, el 7 que hemos encontrado viene como la parte entera, el que estaba debajo o sea el 12 permanece abajo y de 84 por 87 falta 3 y eso arriba, podría quedar así pero como esta fracción se puede simplificar, simplificamos o sea acá, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número entre 3, arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 12 entre 3 es 4 y esta sería la fracción mixta más simplificada. Gracias por ver el video.